La edición 44 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano llegó hasta las comunidades de La Habana con actividades de proyección sociocultural para acercar a los públicos a obras de la filmografía cubana. En el barrio en transformación Moro Porto Carrero del municipio Arroyo Naranjo, realizadores de los estudios de animación del ICAI exhibieron parte de su catálogo audiovisual con el largometraje La Super y la serie Ciberdance, una valiosa iniciativa para extender la fiesta del séptimo arte más allá de las salas cinematográficas. Es importantísimo porque la obra nace pero no termina en el set de edición, cuando se termina es cuando la gente la ve y mientras más lugares donde se exhiba y para el público exactamente para el que estamos presentando la obra mismo aquí, me parece que es súper bueno que se hagan este tipo de movidas con las obras de nosotros los realizadores por los diferentes barrios, por las comunidades. Tener la oportunidad de interactuar, de ponerte detrás, de ver las reacciones, de ver realmente si funciona o no funciona es una gran oportunidad que tienen casi todos los realizadores que tienen obras en estos contextos. Dirigidas fundamentalmente a los jóvenes, las obras de los estudios de animación del ICAI en esta actividad de proyección comunitaria recibieron la atención y acogida de quienes llegaron hasta el complejo cultural Armando Morales. Me parece bueno el hecho de que mis compañeros pudieran ver tal video, filme, película, ya que el cine, el cine cubano tiene un dibujo, que a mí en ese caso el cine me encanta. Son filmes muy buenos los que nos están proponiendo desde los realizadores nuestros del ICAI porque ha sido una novedad para este barrio nuestro y que quede para la historia y que se siga repitiendo cada vez que se pueda. Además de la muestra filmográfica en el espacio cultural, confluyeron otras manifestaciones artísticas con las presentaciones de integrantes de Mimesis Teatro, colectivo que radica en esa institución. Las proyecciones comunitarias en esta 44 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano constituyen una propuesta singular para favorecer la aproximación de los públicos al mayor evento cinematográfico del país. Con la colaboración de SC Producciones, Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias.